Hola a todos los seguidores de las redes sociales del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Recuerden, empieza el 23 de marzo y termina el 8 de abril. Los esperamos aquí en Bogotá, los esperamos en las salas de teatro, en todas las salas de teatro, en los espacios no convencionales donde vamos a tener espectáculos para toda la familia o para los jóvenes. En, por ejemplo, en el Coliseo Cubierto del Campín, un espectáculo que traemos desde Australia, que les va a encantar, que tiene rock incluido, que tiene mucho trabajo físico y que es muy fuerte y muy musical. Los esperamos también en la Plaza de Toros, con toda la familia, con un espectáculo inolvidable que los hará erizar y les encantará a chicos y grandes. 22 salas de teatro además de eso y el teatro callejero que siempre el festival tiene acostumbrada a una ciudad donde no solamente vamos a los grandes parques, sino que además esta vez los esperamos en la Plaza de Bolívar. No se olviden, esperamos que todos ustedes nos acompañen y vivan la fiesta de las mil caras. ¡Gracias!